Plaza Urquiza. Primero, disfruten del paisaje. Miren esta belleza. Estamos en una mañana que está empezando a despejarse y está el sol empezando a calentar de a poquitito. De todas maneras, por ahora hace frío. A ver, quiero saber qué opinan. Maestro, ¿cómo le va? Dos segunditos, buen día. Ley Bases se vota hoy en el Senado. ¿Qué opina de lo que sabe? Bueno, no estoy en contacto, no tengo idea. ¿No ha leído nada de la Ley Bases? No, leo. Pero más o menos sabe. ¿Qué es un proyecto del gobierno? Es un proyecto, obviamente. Espero que salga la ley. Eso es todo lo que puedo decirte. Más allá de que... Porque todos los argentinos estamos esperando justamente eso. Y estamos dependiendo. Porque si no, el país se atrasa y quedamos a cero. Es decir, ¿usted confía en que el gobierno dice que el proyecto es bueno, más allá de que por ahí el articulado más finito no lo tiene? Totalmente. Tenemos que tener fe en el gobierno. Y creo en lo que está haciendo el gobierno. ¿Qué le gusta de lo que va viendo? Todo. Absolutamente todo. Y está poniendo las cosas en órdenes como tienen que ser. O sea que si fuera senador, hoy levanta la mano. Totalmente. Apruebo. Gracias. ¿Su nombre? Carlos. Gracias, Carlos. Bueno, a ver, vamos por acá. Dos segunditos. ¿Cómo le va? Buen día. ¿Qué tal? ¿Todo bien? ¿Paseando el N? A ver, buen día. Dos segunditos. ¿Está al tanto de que hoy se vota la Ley Bases en el Senado? Sí. Sí, sí estoy al tanto. ¿Qué opina? No estoy de acuerdo yo con las cosas. Así no se puede. Como está llevando las cosas, no. Yo no lo voté al presidente. Pero tenía fe de que pueda cambiar las cosas, pero no. ¿Por qué? Y porque no está gobernando. ¿A dónde está él ahora? Se la pasa viajando. Hay provincias que están desbastadas, como Semisiones, hace más de un mes con conflictos. ¿Y dónde está él? ¿A dónde está el presidente? ¿Qué le gustaría que haga? Que esté más presente con el pueblo. Que deje de hacer publicidad con su libro y que se preocupe de las cosas del pueblo. ¿Por qué tenía expectativas? Más allá de no haberlo votado, usted dijo yo tenía expectativas. ¿Por qué? Y porque tenía ideas lindas. ¿Por ejemplo, qué le gustaba? Y las cosas de ir mejorando, pero como ser de la parte de la educación, lo jubilado. Uno que ha trabajado toda su vida y tiene que estar mendigando para poder comprar remedio, para poder comprar comida. O sea, no es justo. Y que él cree que no va a llegar a viejo, que no va a necesitar la jubilación. Alguien que quizás lo haya votado podría decirle, bueno, va a seis meses, no tuvo tiempo todavía, no se le aprobaron los proyectos en el Congreso. ¿Usted qué diría antes? Y si no está él acá en el país. ¿Vos qué presidente en la historia ha hecho un Luna Park? ¿Eso es un presidente? ¿Se preocupa de la publicidad de su libro y no de las necesidades del pueblo? Sí lo ha votado el pueblo, no lo ha votado una editorial. Yo creo que él se tiene que preocupar por las cosas que le pasa al pueblo. Y no preocuparse porque su libro se venda o la imagen de Mila ya ha caído muchísimo. Él no es el presidente, no está haciendo nada de lo que ha dicho la campanita. Nada. Bueno, entonces si usted tuviera que votar hoy en el Senado, no levanta la mano, vota en contra. Por supuesto. Bueno, muchas gracias. ¿Su nombre? María Laura. Gracias, María Laura. Siga ahí con el nene, disfrute esa tarde. Mati, disculpa que te interrumpa, pero nos vamos a ir al Senado ahora. Está interesante escuchar y vemos lo que pasa. Por ahí...